Hola, amantes del... Tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en la final del ATP Finals con Yannick Sinner contra Djokovic. Así que vamos a ver qué tal. Espero que os guste mucho el partido, que ya tengo que decir que ha sido un partido bastante intensito. Y bueno, conseguiremos vengar a Carlitos, que por cierto ya sabéis que subí también el vídeo de Carlos contra Djokovic. Y de hecho hoy por la tarde subo la carrera de Carlitos Alcaraz, que justamente juega las ATP Finals. Ya está grabado y es bastante, bastante locuelo. Así que nada, muchísimas gracias por verlo. Disfrutad del vídeo y hasta más ver. Adiós. Here come the players. ¡Gracias! 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 30-1. 30-15. Seguirá. Seguirá. Guilf. Alejandro Joplin. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Van donde, Jalani se te da en la sondernilla! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡De acuerdo! A ¡Gracias! 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 ¡D gramm訓 coconut, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Noseles 1! ¡S hydros familias ¡Losadores 1! ¡Ah! ¡Ah! ¡Firme, Fishe! ¡Firme, Fishe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Th Lem! ¡Firme! ¡Firme,layer one! ¡Firme, ловimos one game por 1! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Señor! ¡Gracias! 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 ¡Left! ¡First serve! 2, 1, jacobo. 3, 1, jacobo. 3, 2, jacobo. 3, 1, jacobo. 4, 3, jacobo. 4, 1, jacobo. 5, 1, jacobo. 5, 1, jacobo. 5, 4, jacobo. 5, 1, 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 jacobo. 6, 5, jacobo. 5, 1, jacobo. 5, 1, jacobo. 5, 1, jacobo. 7, 6. 5, 1, jacobo. 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 6, 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 1, jacobo. 7, 1, jacobo. 7, 1, jacobo. 8, 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 1, jacobo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!